Hola, ¿cómo están? Yo soy Sherry Simón y hoy les traigo unas galletitas que son realmente deliciosas y las mejores galletitas que van a probar en su vida. Son una copia de las galletitas Livane de Nueva York, que realmente dicen que son las mejores galletitas del mundo y esta es la versión más parecida que van a encontrar. Son súper mega húmedas por dentro, crocantes por fuera, quedan enormes, son ideales para un postrecito, una merienda y te llenan un montón y son una maravilla, una explosión de sabor. Ahora les voy a mostrar un clip de cómo son las galletitas de Livane. Y así quedan las mías. Así que bueno, es una receta espectacular que les va a encantar, las pueden tener congeladas y cocinarlas al horno unos 10 minutitos y comerlas calentitas en el momento. La verdad que la rompen, así que si te gustó esta receta y quieres ver muchas recetas más, desafíos y también rutinas de ejercicio, sumate a mi canal, dale like al video que me ayuda un montón a llegar a más personas con vos y que puedan ver mis recetas y suscríbete al canal y déjame un comentario de qué te gustaría ver así puedan ser recetas que te gusten a vos. Bueno, vamos con esta receta que es lo más. En un bowl añadimos una taza de azúcar rubia, media taza de azúcar blanca, 200 gramos de manteca a temperatura ambiente cortada en cubitos. Incorporamos todo muy bien, se pueden ayudar con una batidora eléctrica, tienen que incorporar hasta que quede bien cremoso. Ahora vamos a añadir los huevos, vamos a añadirlos de a uno, los vamos a incorporar y luego vamos a añadir el otro. Añadimos una taza y media de harina leudante, que es un tipo de harina que tiene polvo hornear incluido, si no, tienen que agregarle un cuarto de cucharadita de polvo hornear. Y añadimos una y media taza de harina común. Luego vamos a tostar unas nueces en una sartén hasta que sientas el aroma tostado. Ahora añadimos chocolate semi amargo picado y miren la pinta que tiene eso. Y vamos a incorporarlo todo súper bien. Ahora picamos las nueces y lo agregamos a la mezcla y vamos incorporando. Formamos esferas de 90 gramos y las tenemos que congelar por al menos 90 minutos antes de cocinar. También las podemos guardar en el freezer y cocinar cuando queramos. Cornear las galletas por unos 10 minutos hasta que la base esté dorada. Espero que te haya gustado muchísimo el video, no te olvides dejar tu like para ayudarme a llegar a más personas como vos y suscribirte al canal para tener todas las novedades. Activa la campanita que eso te avisa cuando yo suba un nuevo video.